quien ha pasado un año lleno de retos y obstáculos, la actriz Yadira Carrillo, pues ya han pasado un poco más de 12 meses desde que su esposo, el abogado Juan N., pues fue detenido. Sin embargo, firme como un roble, Yadira no ha dejado de apoyar a su marido. Fue el 9 de julio de 2019 cuando la pareja de Yadira Carrillo, el abogado Juan Collado, fue detenido por su presunta responsabilidad con la delincuencia organizada y usar recursos de procedencia ilícita. A un año de este caso, que está parado en los juzgados por la pandemia, la actriz indicó cómo se encuentra su esposo. Juanito está bien, muy cuidado, él no se mueve del espacio chiquito donde él está, no se mueve desde un principio, es muy, muy, muy disciplinado. Juan es impresionantemente disciplinado y está ahí sin moverse, él lee mucho, ora, hace mucha oración y ayuda a la gente en lo que puede ayudar siempre. Y ya ahí estamos. No sale por el COVID, por el COVID, por el COVID, le da miedo moverse un poquito, ¿no? Te digo que es disciplinado, pero bueno, ahí vamos, día a día y pidiéndole siempre adiós. El haberse atravesado la pandemia nos quitó cinco meses, que es muchísimo, y luego, pues nada, estamos en espera, muchachos, en cuanto sepa algo, con muchísimo gusto se los comunico. Mientras tanto, a estar aquí siempre. Dejó ver que sus ganas de regresar a la actuación son pocas debido a este motivo. Estoy aquí con Juan de tiempo completo, si no estoy aquí en el reclusorio, en casa, pero siempre ocupada. Y por el momento no he pensado en nada que tenga que ver con eso. Siempre se los he dicho, no se descarta, ¿no? No descartamos, no sabemos en qué momento vuelva a suceder, pero hoy por hoy, en este instante, estoy aquí, chicos, muy enfocada. Eso sí, la actriz no deja de trabajar y busca recursos, por lo que trata de sacar a flote su negocio de ropa para niños. Abrimos en el semáforo naranja, pero pusimos un letrero en internet y también en la tienda de que cuando alguien necesite algo, por favor comunicarse a un número telefónico. Entonces nos llaman y vamos y atendemos a la persona. Así la estamos haciendo. Tenemos que esperar para ver cómo se van dando las cosas. Claro, hay que trabajar, hay que echarle muchas ganas, no hay que parar de trabajar. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, bendito sea Dios siempre. Y aclaró que sus amistades no se han olvidado de su esposo y de ella en este momento tan complicado. Sí, sí, estamos muy agradecidos. La gente está siempre muy al pendiente. Eso es de verdad, es un regalo, un regalo de Dios muy grande. Ya está diciendo la verdad. O sea, yo el viernes saliendo aquí para subir a Periférico, subí por Alta Vista y estaba ya la tienda abierta, ya estaban los anacales abiertos y el letrero donde te da ese servicio personalizado si tú lo necesitas. Entonces, pues qué bueno que las labores ya... ¿De qué es la tienda? Es de ropa de niño, de bebé, ropones y todo eso para los bautizos. Ahí lo tiene Yadira. Y qué bueno que está tomando la vida nuevamente reactivándose. Pues es que la vida tiene que continuar. Y finalmente, ojalá se solucione lo de su marido, pero ella tiene un negocio y hay empleados, tienen que trabajar. Exactamente. Y ahorita que estuvo cerrada, bueno, pues que fueron estos cuatro... Tres, cuatro meses. Tres, cuatro meses, exactamente. Y como lo que hablábamos anteriormente, que de Juan N, este proceso supuestamente duraría unos seis meses, era de lo que se hablaba, y nadie imaginaría que iba a tardar tanto, lamentablemente, también por esta pandemia. La resolución o su salida, o no, de reclusorio. Fíjate, ahí en Acapulco los restauranteros hicieron una asociación, correcta, te voy a decir cómo se llama. Fíjate, una asociación que hicieron ellos, que se llama... Ay, espérate, aquí está. No sabes lo difícil que se puso la economía en nuestro puerto. Tú sabes que ellos del turismo, nosotros nos unimos con un colectivo de restauranteros y nos llamamos Aislados, pero Unidos. Eso. En dos meses donamos alimentos hospitales, organizamos rifas para apoyos, etcétera. Nos capacita, apenas están reabriendo los restaurantes en Acapulco, en la Riviera Maya, en Cancún, en Puerto Vallarta, en Ixtapa, en el Estado de México, en la Ciudad de México. En la medida de las posibilidades, la gente que pueda y que tenga la situación económica, que puede ir a un restaurante, ojalá vayan. Ojalá vayan, porque además que va a comer usted rico. Yo ayer fui a comer un restaurante aquí en la zona de Polanco, muy limpio, muy salido. Y sabes qué gusto, con todas las medidas de precaución, con todos los protocolos y como tú dices, ¿no? Sí hay que ayudar verdaderamente a reactivar todos estos empleos. Así que bueno, ahí estaré. ¿Se les vio a ustedes el fin de semana? Sí, no, por ahí el viernes, sí, luego te cuento. Pero muy bien, qué lindo volver a salir. Revolcando él de primera mano por todo el día. ¡Ay, Dios! Ay, Gustavo, exagerado. ¡Enlodándolo! Ahorita me echamos un chingado besito con él, que andaba en Cancún de vacaciones.